El Señor 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 No lo es, porque te amo, yo soy rey Porque tú eres mi salvación No es que elimina tu corazón Dame las fuerzas que necesito Yo no podría cumplir sin ti Mi corazón regaló a ti No se abandonó, besó mi Dios Y mi dolor al fin también No se abandonó, besó mi Dios No se abandonó, besó mi amor Perdida la familia No se mantente ты Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Fuerte, fuerte! ¡Qué bonito! ¡Qué bello! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Fuerte, no aborrecerá a su hermano ¡Fuerte, no aborrecerá a su hermano! 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 ¡Fuerte, si tanto daño hizo contigo, ora por él y por su bienestar! Si tanto daño hizo contigo, ora por él y por su bienestar! ¡Si que cojo contra mí, perdónalo por amor a Dios, hacia el Señor le agradará. Nadie es justo Aquí en la tierra, si él pecó contra ti Perdónalo por amor a Dios, hacia el Señor le agradará Nadie es justo aquí en la tierra Gracias, bendito Dios, por concedernos la vida Por iluminar nuestros pasos y darnos las fuerzas cada día Y todos cantando, amados hermanos, a ver mi hermana Elvia Bendito seas por siempre, Padre Israel Bendito seas por siempre, Padre Israel Jehová es tu nombre, tú que habitas entre tu pueblo Jehová es tu nombre, tú que habitas entre tu pueblo Bendito seas, varón de Dios Y ensaltado seas por toda la eternidad Oh Jehová de los ejércitos Tú que habitas en medio de tu pueblo A ver, con esos platillos, arriba las manitos, amados hermanos En sábados ni rumas no entran, respuestas al año En sábados ni rumas no entran, respuestas al año Te alabamos, Padre bendito, que nos trajiste la luz al mundo Te alabamos, Padre bendito, que nos trajiste la luz al mundo Ha llegado el momento De dar honra y gloria a su nombre Porque nos trajiste la ley de la libertad Los diez mandamientos Mucho cariño para usted esta hermosa melodía Elvita Se ha llegado el momento de adorarte Se ha llegado el momento de adorarte Por tu grande misericordia Que compartes a los que te temen Por tu grande misericordia Que compartes a los que te temen Quiero ver las palmitas El calor de Trujillo, amados hermanos Más fuerte las palmitas Jehová mi Dios Tú eres mi consuelo En las horas duras de mi vida El pedido de mi hermana Elvia Jehová mi Dios Tú eres mi fortaleza Jehová mi Dios Tú eres mi fortaleza En escudo y roca De mi salvación En escudo y roca De mi salvación Jehová mi Dios A ti he clamado Y tú me libraste de este gran dolor que llevo dentro de mí Jehová mi Dios, a ti esclamando Jehová mi Dios, a ti esclamando Y tú me libraste de mi gran dolor Y tú me libraste de mi gran dolor Tú eres la vida, tú eres la muerte Tú hieres y tus manos curan, oh Dios De Israel, a ti esclamando De tu grande amor Y pagaré las deudas De tu grande amor Jehová mi Dios, tú eres mi consuelo En las horas duras de mi vida Jehová mi Dios, tú eres mi consuelo Jehová mi Dios, tú eres mi consuelo En las horas duras de mi aflicción En las horas duras de mi aflicción Solo con la ayuda de nuestro Dios Lograremos pagar las deudas de su infinita misericordia Porque donde mora el Hijo de Dios Ahí tenemos que estar, amados hermanos Todos con esas palmas Todos con esas palmas Desde ahí Él reinará a los cinco continentes Desde ahí Él reinará a los cinco continentes Desde ahí Él reinará a los cinco continentes El Perú, ciudad del sol Donde mora el Padre Israel El Perú, ciudad del sol Donde mora el Padre Israel El Perú, ciudad del inca Es también de Israel El Perú, ciudad del inca Es también de Israel Un 10 de abril Memorable Donde nació El profeta Ezequiel Y hoy continúa esta gran labor Su hijo Ezequiel Juan Un día Un 10 de abril Un 10 de abril memorable Día en que nació Israel Un 10 de abril memorable Día en que nació Israel Aquel es el Hijo del Hombre Que restaurará su pueblo Aquel es el Hijo del Hombre Que restaurará su pueblo Que restaurará su pueblo Día en que nació el Hijo del Hombre Día y noche Yo me encuentro Agobiada en que nació el Hijo del Hombre Agobiada en este mundo Por no estar preparada Yo le anunciaré Evangelio Por no estar preparada Yo le anunciaré Evangelio Por no estar preparada Evangelio Y yo le anunciaré Evangelio Por eso hermanos míos No esperemos sufrimiento Por eso hermanos míos Iniciemos la carrera Iniciemos la carrera Y salgamos a predicar Este pedido también De mi hermana Elvia Hacernos recordar Estas hermosas melodías Por eso hermanos míos No esperemos sufrimiento Por eso hermanos míos No esperemos sufrimiento No esperemos sufrimiento Iniciemos la carrera Y salgamos a predicar Iniciemos la carrera Y salgamos a predicar Iniciemos la carrera Amados hermanos No esperemos sufrimiento Que la ira de Dios Muy pronto viene a la tierra Y salgamos a predicar Por eso hermanos míos, no esperemos sufrimiento Por eso hermanos míos, no esperemos sufrimiento Iniciemos la carrera y salgamos a predicar Iniciemos la carrera y salgamos a predicar A ver, todos cantando Por eso hermanos míos, no esperemos sufrimiento Por eso hermanos míos, no esperemos sufrimiento Iniciemos la carrera y salgamos a predicar Iniciemos la carrera y salgamos a predicar Bendito seas varón de Dios Y bendito aquel varón que nos viene guiando Y incentivando a hacer las obras sociales Cuántas veces Dios nos dice Cuántas veces Dios nos dice Que te levantes y no desmayes Sigue adelante sin desmayar Cuántas veces Dios nos dice Cuántas veces Dios nos dice Que te levantes y no desmayes Sigue anunciando el Evangelio Sale la luna Sale la estrella Y va anunciando el Santo Evangelio A toda criatura Hermanos míos Hermanos míos, nunca se alejen Hermanos míos, nunca se alejen Aunque tenga muchas pruebas Sigan adelante sin desmayar Hermanos míos, nunca se alejen Hermanos míos, nunca se alejen Aunque tenga muchas pruebas Hermanos míos, nunca se alejen Sigamos adelante sin desmayar Sigamos adelante amados hermanos Aunque vengan muchas pruebas Porque el camino de Dios No es fácil, pero tampoco imposible Sale la luna, sale la estrella, sale la luna, sale la estrella Anunciando el Evangelio, anunciando el Evangelio Así es lo mismo, el Evangelio, así es lo mismo, el Evangelio Va anunciando a todo el mundo, va anunciando a todo el mundo Así es, amados hermanos, lágrimas de alegría Por haber conocido el bendito pueblo de Dios Todos cantando estas hermosas melodías conocidas Nunca pensé que iba a llorar con lágrimas de alegría Nunca pensé que iba a llorar con lágrimas de alegría Oh mi Señor, creí en ti y hoy te sirvo cada día Oh mi Señor, creí en ti y hoy te sirvo cada día Mira las aves como te alaban Mira los tapos como florecen Así es lo mismo, cuidarás de ti y Jesucristo A ver todos Que pasó mis hermanos, nuestro Salvador Dichosos todos los hijos de Israel Por haber conocido su bendito nombre Nunca pensé que iba a llorar con lágrimas de alegría Oh mi Señor, mi Señor, mi Señor Y hoy te sirvo cada día Y hoy te sirvo cada día Y hoy te sirvo cada día A ver todos Mira las aves como te alaban Mira los tapos como florecen Así es lo mismo Así es lo mismo, cuidarás de ti y Jesucristo Y hoy te sirvo cada día Nuestro Salvador Cuántos milagros, Dios de Israel Con todos los que te gustan de corazón Bienaventurado Bienaventurado el hombre que teme a Jehová Y en sus mandamientos se deleite en gran manera Dice el Señor Dale el poder a Israel De anunciar el Evangelio Dale el poder a Israel De anunciar el Evangelio Ayudaré a predicar Anunciando tus palabras Ayudaré a predicar Ayudando tus palabras Míralas, sabes como te alaban Míralos tapos como florecen Así es lo mismo, cuidarás de ti y Jesucristo Nuestro Salvador Míralas, sabes como te alaban Míralos tapos como florecen Míralos tapos como florecen Así es lo mismo, cuidarás de ti y Jesucristo Cristo Nuestro Salvador Cristo, nuestro Salvador Míralos y Jesucristo Míralos de Dios Así es amados hermanos Lágrimas de alegría Por haber conocido el bendito pueblo de Dios Que toda la honra y la gloria sea el amado ser humano Hasta el último día de nuestras vidas Dale el poder a Israel de anunciar el Evangelio Dale el poder a Israel de anunciar el Evangelio Ayudaré a predicar anunciando tus palabras Ayudaré a predicar anunciando tus palabras Miralás a ver cómo te alabas Miralos a vos cómo florecer Así lo mismo cuidará de ti Mi Jesucristo nuestro Salvador Míralas a ver cómo te alabas Miralos a vos cómo florecer Así lo mismo cuidará de ti Mi Jesucristo nuestro Salvador A ver dónde están las palmas ¿Cómo no alabar y glorificar el bendito nombre de nuestro Dios? Y gracias a Él estamos protegidos amados hermanos Con mucha alegría hermanos, a ver vamos a cantar Todos, todos tenemos que cantar y alabar Dios mío, 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 Dios Para alabarte y adorarte por la vida que tú me das Por la vida que tú me das Cómo no adorarle Cómo no invocar su bendito nombre, amados hermanos Si somos dichosos de haber conocido el bendito pueblo ¡Seamos fuertes y valientes! ¡A ver, cantante hermanos! Dios mío, Dios mío ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! Dios mío, Dios mío ¡Más fuerte! Para alabarte y adorarte por la vida que tú me das Para alabarte y adorarte por la vida que tú me das Por la vida que tú me das ¡A ver todos! Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío ¡De qué? De madrugada te buscaré Para alabarte y adorarte por la vida que tú me das Para alabarte y adorarte por la vida que tú me das Por la vida que tú me das Tu santo mandamiento, oh Dios Que llevo siempre en mi corazón Para hablar y predicar en tu nombre, oh mi Señor Todos cantando Todos cantando Tus santos mandamientos Llevo a grabar y adorarte por la vida que tú me das Para alabarte y adorarte por la vida que tú me das Por la vida que tú me das Por la vida que tú me das Para anunciar y predicar a toda la humanidad Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío ¡De qué? De madrugada te buscaré ¿Para qué? Para alabarte y adorarte por la vida que tú me das Para alabarte y adorarte por la vida que tú me das Para alabarte y adorarte por la vida que tú me das Para alabarte y adorarte por la vida que tú me das clavarte y adorarte por la vida que tú me das, por la vida que tú me das. Cantemos a nuestro Dios, porque Él es nuestra esperanza, nuestra fortaleza. Cantemos a nuestro Dios, porque Él es nuestra esperanza, nuestra fortaleza. Cantemos a nuestro Dios, para hablar y predicar en tu nombre, oh mi Señor, en tu nombre, oh mi Señor. ¡Esta me gusta! ¡Fuerte! Dios mío, Dios mío, déjame a tu casa, te buscame. ¡Fuerte! Dios mío, Dios mío, déjame a tu casa, te buscame. Para alabarte y adorarte por la vida que tú me das. Para alabarte y adorarte por la vida que tú me das, por la vida que tú me das. En este mundo lleno de maldades, tú me guías, todos con mucha alegría, sigamos alabando a nuestro Dios. Dios mío, 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 Dios mío. En una tarde de sol ardiente, Jesús predicaba el Evangelio. En una tarde de sol ardiente se estrenicaba el Evangelio Y muchos se arrepintieron de las maldades que cometieron Y muchos se arrepintieron de las maldades que cometieron En este mundo lleno de maldades, tú me guiaste con tu luz divina, oh Señor Ahora te canto, mi Dios En este mundo lleno de maldades, tú me libras, hay vida eterna En este mundo lleno de maldades, en tus palabras, hay vida eterna Ahora te canto, oh Jehová, por liberarme de este sufrimiento Ahora te canto, oh Jehová, por liberarme de este sufrimiento Yo le canto a Jehová, porque Él es mi fortaleza, mi esperanza En los momentos duros de mi vida, nunca, nunca me abandono Nuestro amigo fiel, solo nuestro Dios, amados hermanos En tu palabra por siempre confiaré, en tus palabras hay vida eterna En tus palabras por siempre confiaré, en tus palabras hay vida eterna Y en tu nombre anunciaré, las diez palabras del Creador bendito Y en tu nombre anunciaré, las diez palabras del Creador bendito Así de esta manera La agrupación Buscar Nueva Luz va a amanecer Lleva el mensaje divino a través de las melodías celestiales Esperando sea grado nuestro Dios y todos vosotros, amados hermanos De todo corazón, siempre agradecida de todos vosotros Amén hermanos, una vez más, amén Un amén a nuestro Dios, amén Un amén a la cumpleañera, amén Y ahora, un amén para todos ustedes, amén, aleluya Bendito sea nuestro Dios y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo Sea con todos vosotros, hermanos y hermanas También vamos a compartir todo lo que han preparado la familia ¡Gracias!